Estamos cumbiando el mundo No, no, no No, no, no Cuando el acordeón suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita Moviendo los pies Y aquí lo nuevo de Danny Boys Cumbia Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita Moviendo los pies Lo que yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita Moviendo los pies Cuando el acordeón suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una somita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita Moviendo los pies Y nos vemos muy pronto Danny Boys Música Música